¡Vamos, sigan maestros! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Excelente! ¡Impresionante! ¡Para dejar mi corazón! ¡Ay, tienes razón! ¡Mejor por qué no! ¡Nos vamos los dos! Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' sacarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por ojo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá ¡Oh! ¡Bueno! Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por ojo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá ¡Bueno! ¡Vente pa' acá! ¡Oh! ¡No, no, no! Si lo vienes la primera novia ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Señores! ¡Tremendo! Nos tenemos que ir todos Eso es viajar en la ventanilla Me esperan ahí un minuto Por favor, tremendo Descansen un minuto ¡Gracias! No, no, no! Lo que no te beat